He intentado de todo para olvidarte, sacarte de mi corazón No es imposible Se me hace difícil la idea de vivir sin ti Tantos momentos felices, ¿a dónde irán? No te voy a negar que aún sigo pensando en ti Que extraño tus labios, tus besos, tu loca forma de amar Se me hace muy difícil vivir sin ti Como quisiera retroceder el tiempo Te quiero, y es algo que no puedo evitar Yo te quiero, quizás un poco más o igual que ayer Te quiero, y es algo que no puedo evitar Yo te quiero, quizás un poco más o igual que ayer Se me hace difícil la idea de vivir sin ti Tantos momentos felices, ¿a dónde irán? Yo no te voy a negar que aún sigo pensando en ti Que extraño tus labios, tus besos, tu loca forma de amar Se me hace muy difícil vivir sin ti Como quisiera, como quisiera retroceder el tiempo Te quiero, y es algo que no puedo evitar Yo te quiero, quizás un poco más o igual que ayer Te quiero, y es algo que no puedo evitar Yo te quiero, quizás un poco más o igual que ayer Oh, 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 oh Gracias por ver el video.